Otro algo de Eulario González de Parallá de Reynosa, Tamaulipas ¿Dónde están por ahí? San Martino a la una, San Martino a las dos Suelen de confiar, bailar, suena de paz, la roja, suena de plaza No dejen de la cintura y sangre con madera conectar con el corazón Juntese cara a cara y sin traigo, no dejen de la sangre de mi lazo Porque el ruero va para el baileazo y sin miedo a la pistola Porque el ruero va para el baileazo y sin miedo a la pistola Y arriba Reynosa, coca, vale, arriba Reynosa Y arriba Reynosa Y arriba Reynosa Y arriba Reynosa Que siempre carga pistola y también paciente Música Música Musica de mi norte, con el bar Porque hay un ruero va para el baileazo y sin miedo a la pistola Y arriba Reynosa ¡ görevra! Que siempre carga pistola y el ruero va para el baileazo y sin miedo a la pistola sociedade